Elegante y dinámico, espacioso y versátil, con una gama de sistemas de propulsión totalmente electrificados. Así es el nuevo Opel Grandland, presentado por el fabricante de automóviles con sede en Rüsselsheim. El recién llegado trae muchas características de diseño que se vieron por primera vez en el prototipo Opel Experimental y que cobran vida por primera vez en un modelo de producción en serie. Estas características incluyen el visor 3D, con el logotipo Blitz iluminado en el centro y las letras Opel iluminadas permanentemente en la parte trasera. La nueva generación del Grandland presenta un gran paso para Opel a la hora de hacer que la electromovilidad sea aún más atractiva. Es el primer Opel que se beneficia de la plataforma nativa Stellantis STLA Medium BEV. Gracias a una nueva arquitectura, el nuevo paquete de batería plana con hasta 98 kWh, el motor eléctrico de nueva generación y las características de ahorro de energía como la bomba de calor, el nuevo Grandland Electric, podrán ofrecer una autonomía eléctrica VLTP libre de emisiones locales de hasta 700 kilómetros. Los nuevos bastidores también tienen a los diseñadores una nueva libertad y la impresionante postura del nuevo Grandland se hace evidente a primera vista. Gracias a los 173 milímetros de longitud adicional, 19 milímetros de altura adicional y 64 milímetros de anchura adicional en comparación con su predecesor. El recién llegado transmite confianza. Con su techo flotante bitono y su revestimiento en contraste, el Grandland se estira visualmente para lograr un aspecto elegante y estilizado. El diseño general de la carrocería está organizado y estructurado sin dejar de ser fluido y orgánico. Las líneas afiladas de los pasos de rueda fluyen a través del automóvil y ayudan visualmente a empujar las ruedas hacia afuera. En la parte trasera, la distintiva firma de iluminación de la brújula, incluyendo la integración por primera vez de la marca Opel Iluminada como parte de la firma, también hace su debut en el modelo de producción. Y en línea con el enfoque Greennovation de Opel para conservar todos los recursos relacionados con el automóvil, el nombre del automóvil ya no se muestra con letras cromadas, sino que está grabado en el centro del portón trasero. En el interior, los ocupantes del nuevo Grandland son recibidos por otros elementos audaces y puros, en combinación con un ambiente cálido y atractivo. Desde un punto de vista arquitectónico, la distribución interior enfatiza un tema horizontal, con líneas que atraviesan el panel de instrumentos hasta las puertas, lo que mejora la sensación de amplitud y espacio, mientras que la pantalla central de 16 pulgadas ligeramente orientada al conductor y la consola central alta generan una sensación deportiva. ¡Gracias por ver el video!